hola buenos días a todos buenos días a todas un saludo desde el jardín del bonsai de antonio ruiz bueno hoy digo voy a actualizar un poquito el jardín hace tiempo ya que nos damos una vuertecita digo y esto sé que les gusta y digo vamos a dar una vuertecita por el jardín bueno mira la costilla como ésta no sé dónde va a llegar aún todavía no he atado a la pared está todavía caída por cada tirada un día al viento y todavía no la he puesto que es perro que soy y digo voy a dar una vuertecita por el jardín rapidita hoy mirela bueno no sé cómo se llama esta planta parece una palmerilla no sé tengo que buscar el nombre no nunca me he preocupado la enredadera que hay pegada a la pared hasta arriba hasta la tercera planta hay tres plantas aquí pues hasta arriba llega bueno vamos a seguir por aquí una vuertecita rápida por aquí está una plantita de aquella de navidad y hay unas semillas de limón ver a las plantitas que de plantoncito de los plantones que hicimos de del palo borracho fenomenal ahora hay que mirar ha llovido esta noche veis como está aquí estamos ahora digo esta noche no esta mañana esta mañana temprano ha pegado un saparrón un saparrón grandísimo pero pero buenísimo al mismo tiempo bueno mira cómo están las plantas y tú que hicimos unas plantitas muy pequeñitas que hicimos tenía unos 10 centímetros pues aproximadamente unos 30 centímetros de arte ya es que es de ficus reduzas aquí hay una que está tan medio secas medio verdes están todavía verdes está reteñando ahora de los mochinos de la cércoba es que es de cércoba bueno están a la intemperie las estacas de del hombús las estacas de hombús las tres estacas que hicimos están preciosas preciosas están bueno ahí hay también de de ficus unos esquejes de ficus están verdes todavía galán pequeño la higuerita pequeña aquella que hicimos raíces con con la en agua la de foliamos hace poquito la garcita está aquí con su ramita debajo después aquí la que le rega la sombra esto es también un olivito pequeño un llastre pequeñito para hacer un pequeñito lo plantamos también hace poco mira la brotación mira la brotación que tiene y la voy dejando y va pegando sobre la pared para arriba y ahí hay uno de este de mí otro que hicimos de un shempa un paolivo de ullastres que es de la vecina un regalo de la vecina me lo ha traído para que se lo trasplante pero lo tenía en medio medio muerto ya lo tenía y se lo estoy recuperando aquí de vivir la brotación que ha pegado ya nueva de aquí lleva aquí unos días ahora se lo estoy recuperando tendré que quitarle una ramita que tenía dos ramas ahí y una está cerca bueno ya no estaba estaba medio medio muerto ya mira lo hace poco que lo que lo podamos por abajo que lo actualizamos las moreras las moreras de semillas mira cómo están mira cómo están las macetas mira en macetas en macetas en macetas más grande que los coladores ahí están dos en coladores estas dos un poquito más bueno está bastante grande también está muy bien morera esta es una estaca la estaquita de morera que la actualizamos hace poquito un granadito que hay una estaquilla que es la que me queda los demás los he regalado todos en una estaquilla otro olivito para arreglar la estaca no han brotado todavía de higuera tan verde pero no han brotado aquí está bueno esto quería enseñar los llaves pues esto yo creo que fue la semana pasada o hace diez días aproximadamente no hace más de que desfoliamos la higuera la desfoliamos total y la despuntamos mira ahí hay ya un higo ahí hay un higo que está ya negro mira cómo está mira la rotación que ha pegado ya veis la dejamos sin hojas pero todas las ramas que no tienen fruto todas las ramas que no tienen fruto y que podamos que despuntamos hace diez días miran las hojas que tiene ya tan verde mira qué brotación ha pegado bueno aquí está la de la maceta bonita fue también esta semana que la hemos actualizado que la hemos despuntado también podado todas pero ya empiezan a sacar ojos de brotación ya en ya empiezan a sacar los ojos de brotación ya por la hoja que hemos quitado por donde hemos cortado ya empiezan a sacar y hace cuatro o cinco o seis días no hace más aquí está la otra higuera de que le quitamos lo desfoliamos todo todas las ramas como dije tienen fruto está cargado de fruto pues bueno esas no brotan como dije sino que el fruto hace la función de la hoja y entonces qué ocurre pues que no brota porque porque está manteniendo el fruto pero sin embargo donde está podado ve aquí está que está cortado aunque tiene fruto ve en la punta este brote tan largo que había aquí que lo aportamos dijimos para que salgan dos ramas mira aquí tenemos las dos ramas mira hace yo creo que hace diez días no hace más que la que las podamos pues mira aquí está mira que brotación lleva ya la rama que no tiene fruto en esta rama las demás no brotan porque tiene el fruto está manteniendo fruto un poco de apio ahí en un pero un montón de rocas que hay ahí una acacia acacia elucaína d de flor blanca no está de flor amarilla perdón que me ha nacido sola mira por donde va tiene ya más de dos metros de alta esta salida el año pasado voy a enseñar también el olivo para ver las aceitunas cómo están las aceitunas mira cómo están mis aceitunas bueno está cargando por arriba por abajo por todo está llenito no puedo con más ya está cargado tiene una carga enorme son las aceitunas pero gordas es buena bueno no son gordales como van a hacer bueno mira por aquí por debajo mira que lo metemos por debajo la cantidad de aceitunas que tiene ahora enseñaré por ahí por fuera pero que está totalmente repleto de aceitunas por allá está igual pero bueno la rama de allí no llego el sirimoyo este año tiene unas cuantas sirimoyas por ahí también tan lejos no se ve de aquí pero el sirimoyo está espantoso está grandísimo bueno aquí está la taca madre que ya la he colocado en su sitio ya preparada a ver para que los pequeños ya no ocurre en la rotación y volvamos otra vez a trabajarla ha quedado preciosa el tejo está preciosa no podía estar más bonito el tanuki de tejo ahí están los los pinos en vertical formal los pinos restos con la copa que vamos a arreglarlo ahora también porque hay que desalambrarlo igual que el desalambramos los otros que están por allí metidos por detrás lo hemos desalambrado hace bueno hace poco ahora vamos a actualizar lo siguiente va a ser estos tres los tres los trillizos vamos a desalambrar y volver a alambrar otra vez para remodelarlo un poquito la grevillea grevillea de hojas finas esta es una flor preciosa esta fue de vivero la traímos de vivero hace poco también que la hicimos está preciosa las estacas están también medio o brotan se seca brotan se seca brotan se seca brotan se seca pues están las de las estacas de ciprés ahí hay un lo que hay que arreglar también un yunispero de estos rastreros en tanuki hay que arreglarlo también vamos a seguir por aquí que si no se nos va a hacer el vídeo muy largo es que claro hay muchos para enseñar muchos árboles hay un yunispero en cascada la he metido ahí otra vez en su sitio le he quitado porque alguien me dijo pero antonio quizás le sobre el jean de abajo es el jean que le hicimos retorcido para arriba durante lo he cortado y le he hecho un jean pequeño más pequeño ahí a través de la rama por detrás de la rama de ahí sale el jean lo he cortado le he quitado el jean tan grande que tenía porque alguien me dijo no recuerdo quién fue me dijo antonio quizás le sobre el jean bueno pues yo digo pues creo que sí que tiene razón quizás si le sobre y entonces que eso pues lo he quitado ahí están los bullastres hay que arreglarlos también ya hay que empezar a arreglarlos aquí tengo el otro bullastres preciosos están las copitas muy bonitas que tienen el meliá que lo cortamos hace poco también lo cortamos por ahí por debajo y mira, mira dónde está mira, ahí está también la esta era la la magnolia gandifolia magnolia también hay que podarla muy grande estacas de morera la estaca de morera mira las rotaciones que tiene la estaca más grande de las cuatro que hay el zapote bueno se le cayó todo el fruto viste que le dejamos el fruto pues se ha caído todo el fruto se ha caído es muy pequeño para alimentar el fruto y por lo visto es un fruto grande está bueno está precioso se ha llenado con unas rotaciones están muy 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 bonitos este es el proyecto del otro día aquí hicimos de la estaca está aquí espabilándose ahora el proyecto de pinos en roca de los cinco pues han sobrevivido tres los otros ya han muerto tengo que replantarlos ponerle cinco en la rocaña con los tres bueno pues son tres pinos piñoneros el tanuki de algarrobo mira que brotación ha pegado que brotación desde que lo plantamos que lo dejamos con cuatro ramitas pues ahí está bueno esto es el ficus aquel que le puse salvar el ficus con pastas el ficus con pastas no en general sino este que lo cogí medio muerto me lo dieron muy baratito y yo digo pues voy a intentar salvarlo porque ya estaban muertos le quedaban tres o cuatro hojitas nada más y ahí está ficus australis el ficus australis aquel que hicimos está en la maceta de cultivo grande era un proyecto para hacer un banja y bueno mira como está aquí mira por donde sale y pues mira las ramas que tiene esta es una bestia esto mide un metro más de un metro de ancho mira por donde salen las copas por ahí ahí está el proyecto ficus esta rama ya es del proyecto aquel proyecto ficus de las ramas de los esquejes grandes aquellas ramas que que pusieron todas atadas hicimos uno masijo eh aquí está mira el proyecto ficus también está está grandioso eh también hay que arreglarlo ya hay que empezar a trabajarlo ya ya empezaremos a conectarlo también el jingo biloba que lo pasamos aquí a este proyecto de cultivo los tres juntos para para hacerlos más fuertes eh mira como están preciosos están preciosos el avellano el avellano el avellano muy bonito ahí hay un ciprés que tengo que arreglar también una tuya eh ciprés tuya tomatera ahora nació sola en un cacharro de esto de las estacas y digo lo voy a la voy a dejar y la he dejado una tomaterita digo la dejamos ahora tiene flores por ahí arriba pero hasta ya que llega arriba al sirmo lo ha puesto le he puesto un palo ahí ahí tiene un par de tomates una vez que están maduros ya pues casi casi para comer yo hoy los voy a coger ya romero el olivo del gordal de aquí de a codo el tamarisco el tamarisco precioso está bueno seguimos por aquí dando la vuelta que voy a hacerlo un poquito más rápido ficus este ya se está espabilando ve este que le quitamos muchas raíces que lo pusimos en roca ficus retusa en roca veis la roca esa roca se tiene que ver toda la mitad y bueno ahora se está poniendo ya preciosa está poniendo un color el aladierno viejo está precioso también se está poniendo aquí hay otro de proyectos que se secaron dos y los doy ahora pues intento hacer las copas con los brotes de uno vivo que hay olmos mira como están los olmos esto hay que es que bueno es que se me van se me van de las manos hay tantos hay mucho que no da tiempo a actualizar el ficus que he arreglado también hace poco tiempo si corre tu usa mira como está precioso mira que lo dejamos pelado bien claro que se veía toda la estructura y todo pues ya está otra vez repleto otra vez ahí está el otro que está aquí que lo cortamos por debajo el compacta que lo cortamos por debajo y está ahí pues está precioso también ha perdido una rama una pena pero bueno ahí está el tamarisco por ahí detrás vamos a continuar rápido mira aquí hay el plantón del palo borracho del palo borracho el de las espinas pues como está el plantón ahora tengo que sacar otros pocos más hasta dejar aquí una especie de bosquecillo y los demás trasplantarlos a macetas individuales para que se hagan más fuerte más grande allá hay un proyecto de un pino pequeñito el roca el ocalipto mira las acacias las acacias tienen ya las ramas que llegan mira que las hicimos hace poco también mira mira por donde van las acacias mira que el crecimiento de brotación ha pegado mira se me mete ahí por dentro por dentro de la ahora no me acuerdo joder con el nombre de esta siempre cuando llego no me acuerdo el antorsacis el antorsacis ahora ha pegado los dos fuertes no veo bien desde aquí aquí está también mira el hormo el hormo de que estaba con el cactus que el hormo y el cactus sobrevivían juntos bueno los separamos y bueno mira aquí está ahora hay que trabajarlo ya vamos a trabajarlo también ya mismo está echando está engordando el tronquito mucho desde que lo cambiamos ha engordado mucho ya bueno está precioso mi hormo favorito en su maceta de outdoor cómo está otra vez el hormo sigue otra vez la brotación por donde llega está precioso precioso bueno tengo que arreglarlo otra vez hace poco que lo hicimos muy poco así que no terminamos nunca mira los laureles tiene la hoja todavía un poquito clara porque son jóvenes todavía que también lo hicimos hace poco también que los desfoliamos los desfoliamos y mira cómo están mira cómo están los laureles el tronco hueco hay que arreglarlo también bueno ya sabéis cómo están las acacias mira esa de que hicimos acacias de flor blanca la eucana de flor blanca antes he dicho la otra que era la eucana no la otra es de palo roza esta de aquí que ha nacido zolaque es palo roza bueno aquí está mira el tamarisco mi gran tamarisco a ver cómo lo saco entero hay que limpiarlo también ahora ya también tiene muchos ramitas secas por dentro amarillas que se ponen esto suele hacerlo el tamarisco y volverlo a limpiar y puedo otra vez porque mira la brotación hasta dónde llega ya la brotación es increíble esto es yo que tengo un problema que crecen demasiado bueno aquí mira quería enseñar por este lado a ver si se ven las aceitunas que tiene el olivo mira que aceituna es más bonita desde arriba desde la copa toda llena toda llenita de aceituna ya es que no podía tener más es una barbaridad hombre no creo que engorden tanto que son gordales pero pero no van a engordar tanto porque son son muchas son muchas están muy 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 cargados está muy cargado de aceitunas muy cargado tiene muchas son las ramas de arriba abajo todas llenas estamos en julio en julio en julio esta aceituna se suele coger en el mes de octubre a finales de septiembre octubre se cogen para verdeo imagínate lo que tienen que engordar todavía lo que tienen que engordar todavía les faltan todavía dos meses más de dos meses dos meses y medio por lo menos para cogerlo es decir que van a poner como huevos como huevos de gallina aquí bueno ahora se me ha ido holmo ahí tengo hay otro planto mira de palo borracho allí debajo lo voy a sacar que les pegue el zorro ya porque están ahí metió abajo a la sombra el mirto el mirto bueno la brotación que nos está pegando de mí está todo que no se ve el tronco siquiera mira el fruto que tiene lo que dije cuando lo actualizamos digo va a tener este año va a estar cargadísimo de fruto va a estar cargado 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 muy cargado de fruto luego actualizaremos cuando esté ya el fruto negro ya maduro y mira desde aquí me está pegando el zoo de cara no creo que no se vea bien esto no se puede porque ahí no se sabe si hay bonzalles o que es lo que hay ahí lo que hay es un bosque es un monte está todo a ver giro por aquí bueno si no se ha visto el bosquecillo de aladierno aladierno de hoja estrella y este es el aladierno el aladierno de hoja ancha aladierno de hoja ancha le he dado la vuelta ahora voy a dar la vueltecita por aquí aquí también aquello de las moraderas también que hicimos hace poco están todas ya aquí es que no se puede las crásulas o bata ahí están las arreglamos también el otro día y aquí está el castro que estaba con el hormo junto bueno ha crecido ha crecido un montón toda la brotación que ha pegado nueva mira como está guau lo que ha hecho ha pegado un crecimiento al quitarse el hormo grandísimo y mira que ha ocurrido cuando sacamos el hormo lo arrancamos ¿qué ocurre? pues que abajo esto es lo que tiene el hormo que donde hay raíces si tú arrancas un hormo te saldrán 200 aquí hay 3 4 grandes de las raícitas que quedaron abajo cuando cortamos con el cuchillo para sacarlo ahí hay otro detrás aquí hay otro este es otro ¿eh? muy ramificado que están han salido pequeños aquí con mucha protección ¿qué voy a hacer aquí? pues 3 arbolitos pequeñitos ahora cortitos los voy a cortar y puedo dar por aquí hacer 3 arbolitos pequeñitos aquí de compañía al castro pero siempre que esté el castro encima y los arbolitos de abajo ¿eh? esto es bueno le quitamos el hormo y ahora vamos a obtener 3 arbolitos de hormo la portulacaria la estaca de portulacaria también voy a alambrarla dentro de poco mira como está ¿eh? está preciosa y la crásula el ficus el ficus que es el cimo de 4 roncos también hay que arreglar un poquito pinos silvestris ¿eh? aquel que cortamos que quitamos toda la rama está haciendo un nevary precioso muy fuerte muy fuerte está ¿eh? esto lo vamos a hacer en vertical formal a ver que no se ve con el sol por aquí yo me voy por aquí voy dando la vuelta y voy a aquí hay una a ver una bugambilla pequeñita muy pequeñita aquí no tengo bugambilla nada más que esta una pequeñita y aquí tenemos el mira el de la tortuga las acacias africanas de la tortuga la la eucaina de flor blanca mira que argarrobas que argarrobas que judías tiene de semillas mira como está es bueno es increíble es digno de ver con lo pequeñita que las judías que tiene es tan grande ¿eh? y está cargadita de judías ¿eh? por ahí por detrás también lo que no puedo sacarla todo va bien me pega el sol en toda la cara aquí en todo en toda la cámara pero tiene unas judías preciosas aquí está hay el cactus hay un conjunto de cactus estoy sudando me pega de testudo los ojos la roca es el conjunto de el bosquecillo es la roca de de almes el hiedonet ahí está el pino pino a ver pino alepensis hay que quitarle también todos los alambres mira también lo alambramos hace ya tiempo ya y hay que hay que quitarle todos los alambres ya y despuntarlo un poquito también la hiedoneta en roca mira hace 4 o 5 días que la hicimos bueno pues mira la brotación que lleva ya ya dije que en 10 días digo despuntándola ahora en esta fecha en 10 días creamos una brotación nueva ¿eh? perfecta triplicamos la brotación bueno pues en 10 días pues ya está la brotación ¿ves? pegando ya está saliendo la brotación ya está pegando la brotación hace 4 o 5 días que lo hicimos el poto una plantita de mi mujer que ha salido ¿eh? el poto mira que poto que tengo aquí mira que bonito está ahora está precioso mira que hojas que tiene ¿eh? que hojas que tiene es una hoja la brotación que pega tan fuerte que lleva tan bonita esto lo tengo que poner por arriba por el techo todo antes lo tenía todo lleno ahí está el el hecho que trasplantamos el otro día está precioso ¿ves? ya he pegado unos protes nuevos por ahí encima ¿eh? precioso está ¿cómo está? precioso a ver llevo 25 minutos voy a dar 5 minutillos ya por aquí mira la la cabeza alpinia digo yo que esta planta es un problema para vos ha engordado un montón el tronco ¿eh? y mira hace poco que lo hicimos también hace un mes bueno y mira cómo están mira digo que tengo un problema porque crecen demasiado 80 centímetros de brotación otra vez aquí está las dos mira que la actualizamos hace muy poquito que la cortamos por ahí por abajo todas ¿eh? y mira hasta dónde llega la brotación increíble increíble el crecimiento de esta planta es un problema crece demasiado el bosque de Olmos bueno mira cómo está esto es increíble esto es esto es un bosque como he dicho antes ya ¿eh? aquí está a ver mi injerto de de naranja en el limonero está cargadito de naranja mira está cargadito tiene unas aquí unas unos montones de naranja por aquí está está bueno por arriba está cargadito el limonero también tiene una cantidad de limones enorme precioso bueno aquí está un peral el peral se está cayendo ya la hoja este es el peral de peritas de San Juan precioso hay que arreglarlo también ya bueno el bosque este también hay que actualizarlo también ya aquí está la encina se han secado unas hojitas aquí dos o tres hojitas pero está brotando de nuevo bueno se las voy a dejar ya se las quitaré ha pegado brotaciones por dentro muy nuevas a ver ahora ya es que le ha enganchado la rama para que se quedara ahí las brotaciones que lleva por ahí los brotes nuevos la encina ahí dentro pues no se ve nada hay los que están en roca en roca allí hay un olivo las estacas las estacas de olmos aquí está el amasijo el amasijo una bestia este hay que hay que arreglarlo ahora también ya pero ya cuando se haga los pinos el siguiente va a ser este el amasijo que tiene una buena abrazación que llega arriba el limonero esto es una barbaridad mira las estacas de morira bueno aquí están las otras que también las podamos hace poco también bueno ya no se ven los choncos pero mira como están también las desfoliamos también y mira como están que brotaciones que ha pegado hay un proyecto de arbolitos pequeño un momento que me está picando un mosquito en el tobillo que malo que peligroso que salgan los mosquitos hay un proyecto dentro estoy sigo sudando bueno voy a dar una vuertecita ligera ya por aquí aquí está también la joder ahora se me ha ido el nombre ahora lo diría si me acuerdo una acacia de Japón pequeñita de semillas ahí hay más palos borrachos más palos borrachos allí también allí hay más palos borrachos allí dentro ahí también a ver bueno veis las estacas de morira aquellas que cogimos del tronco que rompió el camión mira esta está más atrasada pero mira la brotación que lleva también ya ¿ves? lleva ya brotación otra vez ya por todo ¿ves? está más atrasada pero sin embargo mira el tronco gordo grueso es una bestia pues mira que brote tiene mira que brote ha pegado es una barbaridad bueno bestia bestia aquí está el tanuki de lentisco los olivos los huyastres que arreglamos hace poco hay que volver a arreglar otra vez ya está de brote otra vez lleno de brote por todo lo alambramos hace muy poquito el otro tanuki de lentisco bueno esto es una cerva esto es una cerva es una cerva como está el naranjo de como está de naranja este año tiene un montón de naranjas la estaca de olmo hay que arreglarla porque mira la brotación me pegan hasta aquí no puedo meter a ver metrocillero la brotación de las estacas esta me pegan metrocillero amarillo metrocillero verde el olivo que hay que también ver a qué brotación tiene es donde llegan los brotes por donde salen un huyastre que hay metido ahí dentro el mirto por detrás el tamarisco por detrás vamos a seguir aquí hay otro tamarisco que tengo que arreglarlo un literate de un tamarisco pequeño que no lo hemos hecho este año la higuera que arreglamos el otro día ahí está va a ser preciosa hasta higuera los frutos ahí tenía tres nada más las estacas de olivos de manzanillo que arreglamos el otro día la otra estaca de manzanillo digo de de huyastre también con tiestos de autor claro tiestos de autor tiestos tan bonitos y aquí está el fresno los fresno ¿qué hicimos con los fresno? pues podarlo todo a tope hasta adentro le quitamos casi todas las ramas mira como están otra vez los fresnos mira como están el vídeo tenéis que verlo entero porque si no no se ven muchos árboles porque estoy repasándolos todos mira los dos fresnos están ahí juntos mira ve el olmo por detrás el olmo chino favorito está metido debajo del olivo el olivo con sus aceitunas eso es Jesús un gigante este árbol qué barbaridad y el año pasado lo dejé solo cuatro copitas cuatro copitas nada más para hacer un un árbol de jardín y resulta que este año pues me pegó una brotación muy fuerte y empezó a echar a echar esquimo y a echar flor y digo pues lo dejo lo dejo lo voy a dejar que este año a ver qué tal las aceitunas ficus ficus benjaminas ficus benjaminas una morelita pequeñita aquella que rompimos al sacarla de ahí el árbol botella que no es forma solamente brotas hacia arriba ve los brotes muy largos por mucho que lo podas siempre pega una brotación nada más aquí están las cláusulas regades pequeñitos hay que actualizarlo también que hicimos hace también el año pasado fue la que encontré en la calle está aquí debajo ahí está también por la otra que fue que la cortamos de otra la portulacaria mira han brotado aquellas pequeñas que pusimos han brotado un par de ellas las otras no han brotado todavía están verdes pero hay otra que ha brotado ve para hacer un árbol pequeñito ahí hay también un proyecto de llastre una cepita es un tamarisco para hacer un enano un pequeñito otra morelita y dos crásulas o batas pequeñitas las puntitas que eran de 5 centímetros no 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 Gracias.